Las reservas de candidaturas del Partido Revolucionario Moderno aún no se han definido en la provincia de Hermanas Mirabal, según las declaraciones de Juan Ramón Villar, presidente de esa organización política en el municipio de Villatapia. La reserva ha sido realmente algo decidido por las altas internas del partido y nosotros como soldados disciplinados del partido no tenemos más que acartar las decisiones emanadas de esas instancias. En la provincia ha habido muy poco en función a que las reservas, porque todavía entiendo que no están ni siquiera muy definidas lo que son las alianzas. No obstante eso, ellos reservaron tentativamente dos regidurías en lo que es cada municipio, pero esas reservas están pendientes de que se producan las alianzas. Si no hay alianza, entonces esas regidurías irían a la competencia, a la convención donde se van a escoger a través de ese proceso de elección que es la expresión popular de la voluntad del pueblo. No, no, no. Las reservas que hasta ahora han escogido en la provincia no son para el partido, son para las posibles alianzas que se podrían producir durante este proceso de negociación que prácticamente se inicia. En cámara, Yurel de Jesús, NTN, Robinson Palanco.